La primera computadora digital verdadera fue diseñada por el matemático inglés Charles Babbage de 1792 a 1871. Aunque Babbage gastó la mayor parte de su vida y fortuna tratando de construir, su máquina analítica nunca logró hacer que funcionara de manera propiedad. Debido a que era puramente mecánico y la tecnología de su era no podía producir las ruedas, engranes y dientes con alta precisión que requería. Por supuesto, la máquina analítica no tenía un sistema operativo. Como nota histórica interesante, Babbage dio cuenta que necesitaba software para su máquina analítica, por lo cual contrató a una joven llamada Ada Lovelace, hija del afamado poeta bricánico Lord Pyro, como la primera programadora del mundo. El lenguaje de programación Ada llevó su nombre. Después de los esfuerzos infructuosos de Babbage, no hubo muchos progresos en la construcción de computadoras digitales, sino hasta la Segunda Guerra Mundial, que estimuló una explosión de esta actividad. En profesión, John Atanasoff y su estudiante graduado, Clifford Perry, construyeron lo que ahora se conoce como la primera computadora digital funcional en Iowa State University. Utilizaba 300 tubos de vacío, pulmos aproximadamente al mismo tiempo. Conrad Sous, en Berlín, construyó la computadora Z3 a partir de relevadores. En 1944, la máquina Colossus fue construida por un equipo de trabajo de Bletchley Park, Inglaterra. La marca 1 por Howard Eichen en Harvard y la ENIC por William Mouchley y su estudiante graduado, J. Perceberg Ecker, en la Universidad de Pensilvania. Algunas fueron binarias, otras utilizaron bulbos. Algunas eran programables, pero todas eran muy primitivas, y tardaban segundos en realizar incluso hasta el cálculo más simple. Toda la programación se realizaba exclusivamente en lenguaje máquina, o peor aún, creando circuitos eléctricos mediante la conexión de miles de cables a tableros de conexiones, PROPORTS, para controlar las funciones básicas de la máquina. El modo usual de operación consistía en que el programa trabajaba un periodo dado, registrándole una hoja de firmas, y después, entraba al cuarto de máquinas, insertaba su tablero de conexiones en la computadora, e invertía varias horas, esperando que ninguno de los cerca de 20.000 bulbos se quemara durante la ejecución. Prácticamente todos los programas eran cálculos numéricos bastante simples. ¿Cómo obtener tablas de senos, cosenos y logaritmos? No fue sino hasta la década de 1950, la rutina había mejorado un poco, con la introducción de las tarjetas perforadas, entonces fue posible escribir programas en tarjetas. Segunda generación, de 1955 a 1965, transitores y sistemas de procesamiento por lotes. La introducción del transitor a mediados de la década de 1950 cambió radicalmente el panorama. Las computadoras se volvieron lo bastante confiables como para poder fabricarlas y venderlas a clientes dispuestos a pagar por ellas, con la expectativa de que seguirían funcionando el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo una cantidad útil de trabajo. Por primera vez, estas máquinas, ahora conocidas como Mindframes, estaban encerradas en cuartos especiales con aire acondicionado y grupos de operadores profesionales para manejarlas. Solo las empresas grandes, universidades o agencias gubernamentales importantes podían financiar el costo multimillonario de operar estas máquinas. Para ejecutar un trabajo, el programador primero escribía el programa en papel, ya fuera en Fortran o en ensamblador, y después lo pasaba a tarjetas perforadas. Luego llevaba el conjunto de tarjetas al cuarto de entrada de datos y lo entregaba a uno de los operadores. Cuando la computadora terminaba el trabajo que estaba ejecutando en un momento dado, un operador iba a la impresora y arrancaba las hojas de resultados para llevarlas al cuarto de salida de datos, para que el programador pudiera recogerlas posteriormente. Entonces, el operador tomaba uno de los conjuntos de tarjetas que se habían traído del cuarto de entrada y las introducía en la máquina. Si se necesitaba el compilador Fortran, el operador tenía que obtenerlo de un gabinete de archivos e introducirlo en la máquina. Se desperdiciaba mucho tiempo de la computadora, mientras los operadores caminaban de un lado a otro del cuarto de la máquina. Dado el alto costo del equipo, no es sorprendente que las personas buscaran rápidamente formas de reducir el tiempo desperdiciado. La solución que se adoptó en forma general fue el sistema de procesamiento por lotes. La idea detrás de este concepto era recolectar una bandeja llena de trabajos en el cuarto de entrada de datos y luego pasarlos a una cinta magnética, mediante el uso de una pequeña computadora relativamente económica, tal como la IBM 1401, que era muy adecuada para leer las tarjetas, copias, cintas e imprimir los resultados, pero no tan buena para los cálculos numéricos. Para llevar a cabo los cálculos numéricos, se utilizaron otras máquinas mucho más costosas, como la IBM 7094. A continuación te explicaré uno de los primeros sistemas de procesamiento por lotes. Primero, los programadores llevaban las tarjetas a la 1401. La 1401 lee los lotes de trabajo y los coloca en cinta, y el operador lleva la cinta de entrada a la 7094, y la 7094 realiza los cálculos. Por último, el operador lleva la cinta de salida a la 1401, y la 1401 imprime los resultados. Después de aproximadamente una hora de recolectar un lote de trabajos, las tarjetas se leían y se colocaban en una cinta magnética, la cual se llevaba al cuarto de máquinas, en donde se montaba en una unidad de cinta. Después, el operador cargaba un programa especial, el cual leía el primer trabajo de la cinta y lo ejecutaba. Los resultados se escribían en una segunda cinta, en vez de imprimirlos. Después de que terminaba cada trabajo, el sistema operativo leía de manera automática el siguiente trabajo de la cinta, y empezaba a ejecutarlo. Cuando se terminaba de ejecutar todo el lote, el operador quitaba las cintas de entrada y de salida, reemplazaba la cinta de entrada con el siguiente lote, y llevaba la cinta de salida a una 1401 para imprimir fuera de línea, es decir, sin conexión con la computadora principal. Como conclusión, podemos decir que las computadoras grandes de la segunda generación se utilizaron principalmente para cálculos científicos y de ingeniería, tales como resolver ecuaciones diferenciales parciales, que surgen a menudo en física e ingeniería. En gran parte se programaron en FORTRAN y en lenguaje ensamblador. Tercera generación de los sistemas operativos, 1960-1980. Al principio de la década de 1960 había dos líneas distintas de computadoras, las científicas como la 7094 y comerciales como la 1401. Era difícil mantener estos dos sectores por separado y para esto IBM lanzó una serie de computadoras llamada la 360, difiriendo entre ellas en rendimiento y precio y con software compatible entre ellas, como el sistema OS 360. Esta línea fue la primera importante en usar circuitos integrados. La mayor fortaleza de la idea de una sola familia fue al mismo tiempo su mayor debilidad. La intención era que todo el software, incluyendo el sistema operativo, tenía que funcionar en ambos entornos comerciales y científicos. Por encima de todo, tenía que ser eficiente para todos estos usos distintos. No había forma en que IBM o cualquier otra pudiera escribir una pieza de software que cumpliera con todos estos requerimientos en conflicto. En un sistema multiprogramado, la memoria principal alberga más de un programa de usuario. La CPU ejecuta instrucciones de un programa cuando el que se encuentra en ejecución realiza una operación de entrada y salida. En lugar de esperar que termine la operación de entrada y salida, se pasa a ejecutar otro programa. De esta forma, es posible utilizar de manera óptima los recursos disponibles. Sistemas operativos de tiempo compartido Permiten la simulación de que el sistema y sus recursos son todos para cada usuario. El usuario hace una petición a la computadora. Esta la procesa tan pronto como le es posible Y la respuesta aparecerá en la terminal del usuario. Los principales recursos del sistema El procesador La memoria Dispositivos de entrada y salida Son continuamente utilizados entre los diversos usuarios Dando a cada usuario la ilusión de que tiene el sistema dedicado para sí mismo. Esto trae como consecuencia una gran carga de trabajo al sistema operativo. Principalmente en la administración de memoria principal y secundaria. Tiempo real Esos sistemas se usan en entornos donde se deben aceptar y procesar en tiempos muy breves un gran número de sucesos, en su mayoría externos al ordenador. Si el sistema no respeta las restricciones de tiempo en las que las operaciones deben entregar, su resultado se dice que ha fallado. El tiempo de respuesta a su vez debe servir para resolver el problema o hecho planteado. El procesamiento de archivos se hace de una forma continua, pues se procesa el archivo antes de que entre el siguiente. Sus primeros usos fueron y sigue siendo en telecomunicaciones. Procesador Diseño que no se encuentran en ordenadores monoprocesador. Estos problemas derivan del hecho de que dos programas pueden ejecutarse simultáneamente y potencialmente. Pueden interferirse entre sí, concretamente en lo que se refiere a las lecturas y escrituras en memoria. Existen dos arquitecturas que resuelven estos problemas. La arquitectura NUMA, donde cada procesador tiene acceso y control exclusivo a una parte de la memoria. La arquitectura SMP, donde todos los procesadores comparten toda la memoria. Esta última debe lidiar con el problema de la coherencia de caché. Cada microprocesador cuenta con su propia memoria caché local, de manera que cuando un microprocesador escribe en una dirección de memoria, lo hace únicamente sobre su propia local en caché. Si otro microprocesador tiene almacenada la misma dirección de memoria en su caché, resultará que trabaja con una copia obsoleta del dato almacenado. Para que un microprocesador opere correctamente, necesita un sistema operativo especialmente diseñado para ello. La mayoría de los siguientes sistemas operativos actuales poseen esta capacidad. Sistemas operativos desarrollados. Además del Atlas Supervisor y el OS 360, los años 70 marcaron el inicio de UNIX. A mediados de los 60 aparece Multix, sistema operativo multiusuario y multitarea. Desarrollado por los laboratorios verde AT&T y UNIX. Convirtiéndolo en uno de los pocos sistemas operativos escritos en un lenguaje de alto nivel. En el campo de la programación lógica, se dio a la luz la primera implementación de Prologs y en la revolucionaria orientada a objetos SmallTag. Cuando Inter presentó el microprocesador Open harass. En el 8080, en el 1974, la primera CPU de 8-bit de propósito general, deseaba un sistema operativo en parte para poder probarlo. Intel pidió a uno de sus consultores, Gary Kildall, que escribiera uno. Kildall y un amigo construyeron primero un dispositivo controlador para el disco flexible de 8 pulgadas de Sugar Associati, que recién había sido sacado al mercado, y conectaron el disco flexible con el 8080, con lo cual produjeron la primera microcomputadora con un disco. Después, Kildall escribió un sistema operativo basado en disco conocido como CP-M, programa de control para microcomputadoras para este CPU. Como Intel no pensó que las microcomputadoras basadas en disco tuvieran mucho futuro, cuando Kildall pidió los derechos para CP-M, Intel le concedió su petición. Después, Kildall formó una compañía llamada Digital Research para desarrollar y vender el CP-M. A partir de 1982 lanzaron el primer sistema operativo para equipos de la firma IBM y compatibles. Se trataba del MS-2. Este sistema operativo tuvo un gran éxito gracias a la posibilidad de la clonación de los equipos. IBM mantuvo liberalizada la arquitectura, por lo que otras compañías podían montarlos de la misma forma. Fue el miembro más popularmente conocido de la familia de sistemas operativos 2 de Microsoft y el principal sistema para computadoras personales compatibles con IBM PC en la década de 1980 y mediados de los 90, hasta que fue sustituida gradualmente por sistemas operativos que ofrecían una interfaz gráfica de usuario. MS-DOS Se desarrolló a partir de Quick and Dirty Operating System, que significa Sistema Operativo Rápido y Sucio, también conocido como 86-2. Su desarrollo se inició oficialmente en 1981 y fue lanzado en 1982 como MS-DOS. Tuvo nueve versiones principales y alcanzó gran disfunción, pero fue gradualmente reemplazado por sistemas operativos que tenían una interfaz gráfica. El proyecto como tal comenzó a gestarse en 1978 con la dirección del mismísimo Jobs. Iba dirigido a empresas y para ello se le equipó con una revolucionaria interfaz gráfica de usuario. En cuanto a su sistema operativo, era muy avanzado para su época, pues era multitarea y hacía uso de la memoria virtual, algo que luego copiaron otros sistemas. En cuanto a su operatividad, Lisa tenía dos modos de usuario principales, el Lisa Office System y el Workshop. El Lisa Office System fue el entorno para usuarios finales, mientras que el Workshop era un ambiente de desarrollo de programas y estaba basado en texto casi en su totalidad, aunque utilizó un editor de textos Huey. Mac OS es el nombre del sistema operativo creado por Apple para su línea de computadoras Macintosh. Es conocido por haber sido uno de los primeros sistemas dirigidos al gran público en contar con una interfaz gráfica compuesta por la interacción del mouse con ventanas, íconos y menús. Esta fue la base del Mac OS clásico, desarrollado íntegramente por Apple, cuya primera versión vio la luz en el año de 1984. Windows 1.0 Cuando Microsoft decidió crear un sucesor para el MS-2, estaba fuertemente influenciado por el éxito de Macintosh. Produjo un sistema basado en interfaz gráfica, llamado Windows, el cual en un principio se ejecutaba por encima del MS-2, es decir, que no era un sistema operativo completo, más bien era una extensión gráfica del MS-2. Esta primera versión se llamó Windows 1.0, presentada en diciembre de 1985, compitiendo en aquel entonces con el sistema operativo de Apple. Después fue lanzada la versión 2.0 en 1987. Esta versión fue un poco más popular que la versión inicial. Gran parte de esa popularidad se debió que incluía nuevas aplicaciones gráficas, por ejemplo, las versiones primitivas de Microsoft Excel y Microsoft Word. Además que incluía por primera vez ventanas que podían solaparse una tras otra y entre otras características. El resultado de esto llevó a Apple a presentar una demanda en contra de Microsoft, debido a que infringían derechos de autor. Microsoft Windows 3.0 Este entorno gráfico es la tercera versión de Microsoft Windows y fue lanzado el 22 de mayo de 1990. Se convirtió en la primera versión de gran éxito de Windows y un rival para Apple, Macintosh. Amiga en la parte frontal de la Wii y fue sucedido por Windows 3.0. Quinta generación. 1996, actualidad. Ordenadores superescalares. Como hemos visto en las generaciones anteriores, los ordenadores estaban más destinados a empresas y universidades. Lo que más podemos destacar de esta generación es que debido al abaratamiento de los ordenadores en esta etapa, la mayoría de los PC pertenecen a usuarios no expertos. Cuando hablamos de superescalar, nos referimos a la última de una serie de innovaciones tendientes a producir procesadores cada vez más rápidos. Explotando el paralelismo a nivel de instrucción, los microprocesadores superescalares capaces de ejecutar más de una instrucción por ciclo de reloj. El término se emplea por oposición a la microarquitectura escalar que solo es capaz de ejecutar una instrucción por ciclo de reloj. La estructura típica de un procesador superescalar consta de un pipeline con las siguientes etapas. Lectura, decodificación, lanzamiento, ejecución, escritura y finalización. Este abaratamiento de los ordenadores comienza tras terminar la cuarta generación. Esto sucedió a causa de la ley de Moore. Esta expresa que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transitores en un circuito integrado. Esto permitió el desarrollo de nuevo hardware. El abaratamiento de las computadoras, lo que permitió un amplio boom de ventas, permitió crear computadoras más compactas. Estas eran capaces de realizar cálculos de miles hasta millones de veces más rápidos que las de generación anterior, por lo que las velocidades de los circuitos internos eran cada vez más rápidas. Warp 4, 1996. Es el sistema operativo de IBM. El lanzamiento de esta versión Warp supuso una revolución para este desarrollo que se convirtió para muchos en una referencia en el mercado de los sistemas operativos. La interfaz Warp 4 produjo cambios como el posicionamiento de íconos en el escritorio, donde se podían incluir ficheros y carpetas. La papelera de reciclaje no mantenía los ficheros para un posterior borrado definitivo, sino que una vez que los depositados ahí, se borraban para siempre automáticamente. V.O.S. 4.5, de 1999. Otra de las leyendas de la informática moderna que no tuvo final. También presentó su propia revolución en el segmento de las GUI en 1999, cuando se lanzó esa versión de un sistema operativo que trataba de acercar lo mejor de los sistemas operativos UNIX y acercarlos al gran público. La velocidad del sistema era impresionante, y además ofrecía características como la multitarea o un sistema de ficheros Journaling de 64 bytes, llamado VFS. El diseño de la interfaz gráfica de usuario aún se considera uno de los más amplios. Mac OS X 2001 Probablemente el más importante de los sistemas operativos modernos en este apartado, Mac OS X supuso un cambio radical respecto a la evolución que hasta entonces habían marcado los sistemas operativos de Apple. La interfaz visual, conocida como Aqua, introdujo múltiples cambios que hoy en día son imitados por el resto de las alternativas en el mercado. Íconos de gran cambio con anti-elasing y semi-transparencias, la apariencia del dock o el diseño de las ventanas fueron algunas de las novedades, que no tuvieron buena recepción inicial por el gran cambio que supusieron, pero que a posteriori se han convertido en referentes de un sistema operativo y una interfaz que son una referencia absoluta en el mercado actual. Windows 8 2012 Windows 8 El sucesor de Windows 7 ha terminado su desarrollo y será lanzado al mercado el 26 de octubre de 2012. Windows 8 ha sido diseñado para ser utilizado tanto en tabletas como en PCs. La tableta Microsoft Surface será lanzada junto con Windows 8 como un competidor para el iPad de Apple y el Galaxy Tab de Samsung. Se ha anunciado que Microsoft Surface estará disponible en dos ediciones, una para el usuario final típico y una edición profesional dirigido a diseñadores y otros usuarios. Obviamente puede que falte algún protagonista, por ejemplo la introducción de Compis en GNU Linux. Windows 8 ha revolucionado el atractivo visual de GNOME, pero desde luego el repaso sirve para comprobar de un vistazo los grandes cambios que han sufrido las interfaces gráficas de usuario. Hay que decir que cuando hablo de GNOME o KDE, no son sistemas operativos sino entornos de escritorio, ya que es imposible hablar de todos los sistemas Linux, porque la variedad es inmensa. Faltan también más sistemas operativos, tanto de Windows como de Mac OS, pero realmente estos fueron los más influyentes.